El mundo depende de los barcos de carga para transportar la mayoría de los bienes de consumo, pero los barcos queman combustible de baja calidad y envían alrededor de mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Esto según la Organización Marítima Internacional. Algunas compañías navieras están reconsiderando la fuente de energía gratuita que alguna vez impulsó a todos los buques de navegación, el viento. Casi todas las embarcaciones pueden tomar algún tipo de propulsión eólica. Hay velas de cometa, velas de alas rígidas y columnas giratorias llamadas rotores fletner. Algunos diseños de barcos nuevos tienen como objetivo ser totalmente impulsados por el viento, pero la tecnología eólica también se puede agregar a los barcos existentes para reducir un porcentaje del uso de combustible. Están quemando cientos de toneladas de combustible por día si se obtiene un ahorro del 5 al 10% en un barco de contenedores masivo es una cantidad enorme. Por ejemplo, Wissamo, que utiliza alas de vela inflables, es un proyecto del fabricante de neumáticos Michelin. Es muy simple. Son como dos botones, uno para decir encendido o apagado y otro para orientar el mástil en la dirección del viento. Entonces, básicamente, no hay impacto en la tripulación. Además, el sistema autónomo utiliza sensores para medir las condiciones del viento y ajustar las velas porque es inflable. Cuando llegas debajo de un puente o para todas las operaciones en el puerto, entonces es muy fácil retraer el ala. Las velas Wissamo ya han sido probadas en un yate y la empresa planea instalarlos en un carguero este año. Aunque se parecen mucho a la mascota centenaria de la empresa, las velas apuntan a un futuro de innovaciones en movilidad y energía sustentable, una idea que parece cada vez más necesaria que caprichosa, dada las condiciones del planeta que llamamos hogar. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.